Hoy el presente me exige mostrarme hostil, con quien habla mierda demostrando ser en esto débil. Por eso mi micro desempeña el papel de fusil, y cada palabra que escupa a su vez de proyectil. Yo del ritmo soy un pugil, como Holyfield, tu sparring dócil, haciendo un esfuerzo inútil, ante el rap de Lensi 100% subil, ya que mi lengua rápida y ágil te hace ser a mí, como el tablero es Asakir Onil, ya sabes, frágil. Tu ignorancia es envolverte en rap sin flow y fácil, y elegancia hacerlo inteligentemente imparable, inverosímil. Tienes estilo que va, yo uno no, MC Simil, compáralos a cada cual más difícil. No tengo simil, pues controlo mix, como técnico DJs a mil, desenvolviéndome en cualquier terreno soy hábil. Navegaré de costa a costa como un buque mercantil, y la bandera del hip hop obdeará lo alto del mástil. Yo lo represento como el fascismo Jesús Gil, lo llevo dentro como radioactividad, un niño en Chernobyl, así ando esquivando de lejos tu vil misil. Hundirme es una ilusión óptica y tú no eres coperfil, no es mi culpa que no plantaras tu semilla en tierra fértil, y que el fruto sea un rap sin el adecuado perfil. Por eso permaneces fuera de este tablero inmóvil, viéndome recorrerlo de esquina a esquina como un alfil, como el marfil. Así es mi rapreciado y ya estoy cansado de verlo desprestigiado por más de un imbécil de personalidad versátil, que a la espalda me dispara y a la cara se enmascara en alguien gentil. Nunca harán que mi tren abandone su raíz, no, haciendo apología de rima infantil. Yo acompañado por un DJ con gran poderío táctil, preparado para el rap estoy como para el combate un Navy SEAL. Yo soy Hip Hop, hago Hip Hop, hablo Hip Hop, despido Hip Hop, yo vivo Hip Hop, y eso Hip Hop, siento Hip Hop, despiro Hip Hop. Yo soy Hip Hop, hago Hip Hop, hablo Hip Hop, despido Hip Hop, yo vivo Hip Hop, y eso Hip Hop, siento Hip Hop, despiro Hip Hop. Demasiados caminos recorridos, demasiados por recorrer, demasiado conocido, demasiado por conocer, demasiados errores que no cometer, demasiados tropiezos que espero no volver a tener. Quizás es demasiado tarde para deshacer lo que hice ayer, más nunca es demasiado tarde para aprender, por eso hoy cuido mis jugadas demasiado como Fischer. No habrá imperio demasiado grande para este Kaiser, ya que la Tierra incluso es poco pudiendo aspirar a Júpiter. Es más, incluso es poco llegar a ser Dios o Lucifer, solo un b-boy merecía tener semejante carácter, y tal potencial verbal igual al de Aníbal Lecter, orgulloso de lo que soy, pues es lo que yo siempre quise ser. Mantengo mi bote a flote lejos de tu iceberg, hace tiempo hice saber cuál era mi parecer. En el gijo crecer, vencer y nunca perecer, es por lo que manejo el mic como el revólver Guayaterp, evitando que en cis mediocres le hagan caer cadáver. Lo utilizo con destreza como años atrás un tucker, hago en tu mundo estragos como en internet un hacker. Dejo mi huella en tanimas como en paredes de plus brother, cumpliendo requisitos como hijos de puta joder. Querer es poder, pronto lo pude así ver, por eso hoy soy un gigante entre nanos como Gulliver. Por eso soy un líder entre líderes y no permitiré que hagas de mí un títere que actúe a tu placer. Jamás verás Daraman Nash su brazo a torcer, no impondrás normas que no pueda desobedecer. Estaba escrito, el hip hop fue mi motivo de nacer, primar sobre ritmos producidos por un sampler, saber emerger cuando hay presión como un geyser, es sencillo y en el cuello clavar mis colmillos como un rock bailer. Yo soy hip hop, hago hip hop, hablo hip hop, despido hip hop, yo vivo hip hop, bien, soy hip hop, siento hip hop, despido hip hop, yo soy hip hop, hago hip hop, hablo hip hop, despido hip hop, yo vivo hip hop, bien, soy hip hop, siento hip hop, despido hip hop. ¿A qué jugáis? De lo que no sabéis mal habláis, aquello que desconocéis criticáis, banda de dos fuertes no sois, pero os lo creéis, si me juzgáis no os enteráis, no hay rap is only me, myself and I. ¿A qué jugáis? De lo que no sabéis mal habláis, aquello que desconocéis criticáis, banda de dos fuertes no sois, pero os lo creéis, si me juzgáis no os enteráis, my rap is only me, myself and I.